Buenos días a todos. Melia Rewards, nueva tarjeta de fidelidad de la cadena hotelera Melia Internacional, nos brinda la posibilidad de realizar un vídeo explicativo sobre la casa. Este vídeo ha sido el fruto del equipo del Hotel Melia Alexander de París. No habría sido posible si la colaboración de tantos y tantos profesionales que participan cada día al buen funcionamiento de nuestros establecimientos presentes mundialmente. Para todos ellos, gracias y welcome back.